Señoras y señores, queridos amigos, un año más nos vamos a encontrar aquí y una vez más me toca dirigirles unas libres palabras al finalizar este acto. Y lo hago con agrado porque también en esta ocasión hemos abordado temas de actualidad, se han hecho propuestas interesantes y, sobre todo, yo he pasado un hoy es un marketing especial. Y me explico. Como sabéis, estamos celebrando la Bar de Oro de SIC y durante toda la tarde, a medida que iban subveniéndose los ponentes, venían en mi memoria recuerdos de la historia de SIC. Llevo vinculado a su institución 45 años. Llevamos 50 años dándole vueltas al marketing y, desde el principio, lo tomamos con seriedad. Tan en serio que la escuela nace creando dos programas para aprender marketing, uno de tres años de duración para licenciados o ingenieros que querían saber algo de esta disciplina y otro de cinco años de duración para los alumnos que venían del bachillerato. Fue una apuesta realmente muy arriesgada. Hace 50 años, la palabra marketing casi no existía en España, se llamaba de mercadotecnia y los alumnos, cuando venían a nuestras aulas, venían con la idea de que el marketing es algo de comunicación y se encontraban con estadística, con matemáticas, con sociología, con psicología. Se marchaban. Supimos aguantar y, poco a poco, fuimos mejorando los programas. Y esto lo hemos hecho a lo largo de estos años, cogidos de dos decisiones importantes, hay un modo de ver. En primer lugar, siempre hemos contado con un claustro de profesores, muy bien preparados, pero, sobre todo, profesores que estaban practicando el marketing. Y, en segundo lugar, por esa cercanía al mundo de las empresas. Hemos compartido con ellas sus alegrías en sus éxitos, sus preocupaciones, sus fracasos y sus intereses. Prácticamente, toda la investigación que hemos hecho durante todos estos años, ha sido una investigación aplicada, partiendo de la experiencia empresarial. Durante todo este tiempo, hemos ido trabajando por dignificar el marketing en las áreas académicas y de las empresas. Hemos animado a que la gente se fiara de esto que llamamos marketing, porque es muy útil para las empresas. Pues bien, en el hoy que estamos concluyendo, es un ejemplo espléndido de lo que hacemos en la escuela. Por eso, quiero felicitar a todos los ponentes que han intervenido esta tarde aquí, sobre todo porque han hecho unas ponencias amenas, cercanas, rigurosas, y agradecerles que han querido compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Vamos a darles un fuerte aplauso. También quiero dar las gracias a las empresas patrocinadoras. Un año más han apostado por ESIC. No son estos tiempos para hacer muchos patrocinios. Y es curioso que durante los 15 años que tiene el OIS Marketing, empezamos hace 15 años con esta actividad, siempre hemos encontrado empresas que han apostado por nosotros. Si esto continúa así, yo os puedo asegurar que tenemos OIS Marketing para rato. También quiero dar las gracias y felicitar al equipo de ESIC que ha organizado este acto. Una vez más, lo han hecho muy bien. Lleváis trabajando en el OIS Marketing desde hace meses, buscando ponentes, empresas patrocinadoras, organizando el acto de Madrid, de Valencia y de Barcelona. Y esto es un trabajo añadido a vuestras tareas habituales y, además, sabéis muy bien que no hay un plus de remuneración económica. El OIS Marketing en la escuela es algo que queremos, lo hacemos, advierto a todo el mundo, porque creemos que merece la pena, y lo hacemos pensando en que es una actividad que va muy en la línea de la misión de la escuela. Y ya para terminar, me vais a permitir que dirija un saludo muy cordial a los antiguos alumnos de ESIC. Por cierto, recuerdo que el día 19 de este mes tendremos el gran encuentro de antiguos alumnos en Madrid. Los aquí, los catalanes, que después de ese año ya sois muchos, espero que hagáis un esfuerzo y nos acompañéis también allá en Madrid. Y en ese momento quiero recordaros a los antiguos alumnos algo que lo digo desde mi experiencia. Llevo 45 años vinculado a la escuela y sé algo de esto. Y sé, por ejemplo, que al principio, y no tan al principio, cuando un alumno se matriculaba, en la escuela estaba discutiendo con su padre y con su mamá, pero, hijo mío, ¿esto es marketing? ¿Para qué sirve? ¿Qué carrera es esta? Y el hombre, pues, se matriculaba. Y pasaba cinco años con nosotros. Y cuando acababa, no daba ningún título oficial, porque no había ningún título oficial, ninguna universidad se había preocupado de crear estos famosos grados de marketing de última hora. Hemos estado 40 años en solitario, expediendo títulos que los firmaba yo, un cuida. No los firmaba ni el rey, ni el ministro, ni el consejero, ni la conseller. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba, queridos amigos? ¿Qué han demostrado que lo que enseñamos en la escuela merecía la pena? Han sido los antiguos alumnos. Ellos han sido que, al llegar al mercado, demostraban que lo aprendido en ESIC era muy útil para las empresas, que es lo que realmente nos ha hecho fuertes y ha creado la marca ESIC. Por eso, queridos antiguos alumnos, os espero para celebrar nuestra gran fiesta dentro de unos días. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo año. Buenas tardes. Gracias. Gracias.